Y le hizo buenas bajas a Eddy. Oye, ¿qué? Ven mis... ¡Ey, ey, ey! Hubo congelado de pantalla. Espera, espera, espera. Sí, ese es PS1. Quité, quité. Señores, para lo que... PS2, PS2. No saben qué acaba de pasar ahora. Hola, chulito. Es el cambio escenario. Era un poco más pequeño, la verdad. Y aunque le echaba fe y me gustaba... Ah, eso, y ahora ya se ha activado nuevamente la cámara para que todos vean la sonrisa y la formen como destruye. ¿Va a 0-0? Sí. Dos, señores. 0-0. Esto se viene aquí. Norm y van. Aquí lo carajo. Dice por la hueva. No, Mr. Mayo. No le entrené. Mr. Mayo, ¿qué es eso? Dios santo. Van a PS2. Y empieza la pelea. Neir de parte de SMX. Pelea de dos dejes. Downer, neutraler. Upper, upper. Upper, upper. Down B. Downer. Lo agarra. No, de igual manera, aunque Norm y lo haya entrenado. No, SMX juega de manera muy diferente a Norm y porque... Fue distinto, es verdad. Es lo mismo con cada persona. Por ejemplo, tú, Renlen, no juega igual que tú. No. Ajá. Y también el Chorrillano. Exacto. 98%. 52, 69. SMX tiene la ventaja por ahora. Downer, A-B. Clásico, A-B. Siempre. Es algo que nos falta en todo. Ah, pero... Downer. 93%, 91%. Igualdad de stocks, igualdad de porcentajes. Muy buen neutraler para cubrir todas las opciones. Coronita. ¡Uy! Dios santo, qué tal como, ¿viste? Yo hubiese sido un forward air. Eso hubiese sido suficiente. Y el rezo de ataque. Señores. Se le empuja a todas. Uh. A toda la gente apoyando a System. Total imparcialidad, pero... Yo quiero ver buenos combates. Va a caer. ¡Uy! Cubrió muy bien. Sí, sí, ya lo sé. Vemos el castigo por parte de Norm. Digo, este... El King & Rune tiene que mantener su distancia. Ok, claro. Tiene un reflejo que no ha sido muy utilizado, pero King & Rune también tiene reflejo. Sí, de hecho, y el del Valde es permanente, así que... Yo considero que debería usarse. ¡Están! Muy buen backer. Tiene ligera ventaja para System. Esperemos que la mantenga. Pero SMX no se la va a dejar fácil, señores. ¿Cómo van? ¿Recién empiezan? ¿Primera pelea? Sí. ¿La primera pelea de toda la función? No, no, no. La segunda de la función, pero... Ya vemos una superioridad de parte de System por ahora. Quiere Neyr. Quiere, 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 quiere Daz-Z. Quiere Daz-Z, te apuesto. Neyr. Otro Neyr. Neutrales. Muy buen... Palmazo. Difícil que en un cuerpo a cuerpo le gane un King & Rune, pero... Es... Dios, lo veo concentrado. Es la primera vez que lo veo así. Ajá. Uy. Ni cuando postulaba la San Marcos System estaba tan concentrado como era. Neyr, Neyr, Aper, Aper. De igual manera recordemos que es Game & Watch. Que he caído con él, pero esa es una gran opción. A B, no lo protege el escudo, Downer. Ahí creo que empezaría el... En Mr. Game & Watch empezará a reflejar un poco más, porque... Exacto. Considero que tiene, ¿con qué? Lo que lo está afectando son sus dos ataques más característicos de King & Rune. ¿Llegarás y vuelve? ¿Te queda? No, esa la va a matar. Muy buena forma de emparejarla. Aunque... Eso. Aunque eliguera... Oh, Dios. Sí, 52%. Ese panzazo. Hay ciertos parecidos físicos, ¿no? Con el King & Rune, con el System. Sí. Pero... Igual. Ha mejorado bastante, la verdad, System. Sí, sí, sí. Lo tenía en combate y la verdad... SMX de igual manera no quiere dar su brazo al tercer 28%. Valdecito. Lo agarra. Lo entierra. Espera. Mallea muy bien SMX. Downer, un downer. Está loco. Es un enfermo mierda. Está acá, Dios santo. Ahora, Baye Mú. Él ha tenido piedad. Oh, ya. Arriba. Es ahora nunca. Sí, lo entierra el... Sí, lo entierra. Neir, Api. Todos expectantes. Un solo gacha, Tabi. Está frío. Online. ¿Online? Online. Oh, bien. Todo planeado. Se lo lleva. Sí. Sí. T. T. M. Ha practicado. Ah, Excalibur. Para, por winner, va a ser System contra Glenco. ¿Qué? ¿Y Soreli? Soreli es para la pool. No, no, no. Dice Mr. Myers, si estás oyendo esto, dice que está bien, que le lances un coche bomba a su fato. ¿Qué mierda está pasando acá? Señores. Esio. Bueno, ahora se cambió de color. Ah, se cambió. Sí, creo que no lo he visto. Ah, ahí está. Ahí está. Allá. Sí. Pero apagó, es que ya peces el tío. Ahí lo... Empieza con los combos el Mr. Baywatch. Y bueno. Vemos que ya está más controlado, pero... Normi nos dice que lo quiere ver en Top 8. Lo verá en Top 8. ¡Ay, Dios! Qué buen cálculo. Se empieza a emparejar. Se empiezan a leer. Yo creo que un poco más de los combos que tiene Mr. Baywatch haría un poco más la diferencia. Muy buen daño. No precipitarse todavía. Yo sé que es un poco difícil, sobre todo cuando uno tiene las desventajas, pero tiene que calmarse. Si quiere ganar este combate, tiene que hacer más combos. ¡Oh, esa no me la sabía y me pudo haber pasado! Te pudo haber pasado a ti también. Claro que sí. ¿Backthrow? ¿Lo va a ir a buscar? No. ¿Para qué vas a ir a buscar a Gamewatch? El Baywatch va a buscar. Está loco. Coronita. Esto con todo el debido respeto. ¿Es una? Esto. Sinceramente, ha mejorado demasiado el sistema. ¡Uy! Muy buen up en match. ¡Qué cabezazo! Pero bueno, toca ser imparciales y de igual manera, SMX podrá tener más porcentaje, pero estamos hablando de Gamewatch. Y es un jugador totalmente impredecible. Neir. Y de igual manera. Listo. Con eso ya ha emparejado bastante las cosas. Muy buen dash attack. Excelente. Lo que sí voy a decir es que, obviamente... ¡Uy! ¡Casi le cae la bola! Si SMX llega a perder, le va a costar bastante, bastantes puntos. Otro dash attack. Oye, pero ¿cómo lo absorbe? Si ya se puso prácticamente atrás de él. Una locura, ¿oh? Claro. Es un enfermo este mierda. Ah, pero... Online, loco. Online cambia la gente. ¿Sí? ¿Backer? Tenemos la cara de tranquilidad de SMX y la cara de concentración que tiene aquí. ¿Viene con la camiseta? ¡Uh! De los CCD. Kirby Game. Neir, downer. Dash attack. ¿What the fuck? ¿Un Reverse B? ¡No! Tranquilo, tranquilo. Es parte de su plan. Ah, chucha. Algo que... No me sale. Quiero eso. Quiero un reto TG luego. Ah, claro. Sí, bien. Si estaba acá. Estaba Luthor. Bábalo, también pasó. Todavía no se rompe su panza, señores. Pero se va a romper. ¡Ah, la mierda! Con todo. La clásica. Golden System. La clásica. ¿Para con una pequeña agarra? Si la agarra está muerto. Oh. Pero hasta ahora no he visto ningún juez de parte de... ¡Ah! Me inspire cualquier cosa menos ese ataque. Lo que sea menos esto. Muy buen combate por parte de ambos tejés. Este combate solamente se viene... Este combate solamente se viene...